a David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos, primero en la línea telefónica. Hola, David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascual? Mucho gusto de saludarte. Cuéntanos un poco de este spot, ¿cómo surgió esta idea? ¿Cuál es el objetivo que tiene? Cuéntanos un poco, porque ha llamado muchísimo la atención. Pues justamente, Pascual, lo que nos parecía que necesitaba ser como una especie de saque a media cancha, para cambiarle un poco el discurso al tema educativo en el contexto de las campañas. Nos parece que los candidatos y sus equipos no han hablado suficientemente de los niños, o solo de una manera, pues, a mi juicio, muy superficial, especialmente los pronunciamientos han sido acerca de qué cambia con los adultos en la perspectiva de cada uno de los candidatos, en el sistema escolar, pero no qué pasa con los niños. Y entonces, es un llamado a las familias a razonar su voto, es un llamado a los candidatos a poner en el primer lugar a los niños, y también cambiarle un poco el tono a la conversación. Nos parece que se está volviendo un intercambio de descalificaciones, a veces muy dramático, a veces apellando a los peores sentimientos, en ese sentido, la revancha, el resentimiento social, o el miedo. Y, en cambio, queremos algo mucho más luminoso, mucho más cercano a lo que todos queremos para nuestros hijos, a ese consenso central sobre una transformación educativa que no empezó en esta administración y que no tiene que acabar en esta. Ese es el política. De manera coincidente, y solo porque el lunes es Día del Niño, escribí en mi columna de Excélsior también sobre el tema de los niños, y me, me, digamos, mi hipótesis es, ¿por qué no se ocupan los candidatos de los niños? ¿Qué es lo que tú estás planteando? Mi hipótesis es, ¿por qué los niños no votan? Así es, Pascal, tú lo señalas muy bien, no son una clientela electoral, pero estamos hablando de 23 millones de mexicanos. Si lo vemos al revés a Contraluz, desde el enfoque de derechos, no solo está todo lo que marca el artículo tercero, en donde los distintos aspectos escolares, desde la infraestructura hasta la identidad de los maestros, tienen que estar al servicio del derecho a los niños, sino que además el artículo cuarto de nuestra Constitución dice que debe prevalecer el interés superior de la infancia, entonces, ahora sí que hay una obligación de los gobernantes con estos gobernados subrayadas, pero como no votan, como no firman camiones, como no firman decretos, y como no pagan campaña, pues está complicado que se tome en cuenta que es lo mejor para los niños, así que, pues es un apelo a la conciencia de todos nosotros, y eso, ¿no? Una perspectiva de esto no agota la conversación apenas de inicio, pero ojalá que nos salgamos de un esquema en donde yo le doy y le pique a los maestros, y con eso coge claro y los jalo para mi partido y a mi voto, y más bien nos empezamos a preocupar de qué va a pasar, no con la siguiente elección, sino con la siguiente generación, y qué les aprecemos a los niños en este momento de cambio político. Oye, ¿qué les han llegado opiniones de parte de los equipos de campaña sobre este, sobre este spot? ¿Crees que algún candidato pudiese sentirse ofendido por este, por este spot? Pues yo espero que no, los mensajes que hemos recibido hasta ahora sinceramente han sido muy positivos, entonces no hemos hecho como una recapitulación de todos, pero de los diversos campamientos, por lo menos a mí sí me han llegado menciones personales positivas, ¿no? Por supuesto, en las redes, ha llovido de todo, este, el ataque clásico de, ah, ustedes están contra la Fisobrador y van a contra las colas de Michoacán, sí, claro, son un negocio, son muy bienes, ¿no? Esas teorías de la conjura muy, siempre muy extremas, pero en general, vemos que hay como una recepción positiva, esperamos que así lo tomen los candidatos, no es una farsa en donde nos estamos burlando de los candidatos, no es cómo serían los candidatos de chicos, sino cómo serían si los niños fueran candidatos, por eso también el abrazo final de los niños para nosotros es muy significativo, ojalá que salgamos, digamos, con una visión de país compartida y no como distintos segmentos de la sociedad que salen heridos, porque el 2 de julio hay clases en la mañana de más o menos 11 millones de niños van a ir a la primaria, a las 8 de la mañana del 2 de julio, independientemente de lo que pasó en la tarde anterior de domingo, así que deberíamos tener esa perspectiva de que no se negoce con el futuro de los niños, que no se juegue con cosas fundamentales, los derechos deben estar ahí al resguardo, y después que cada uno ofrezca el mejor cómo, pero no que nos tengamos de nuevo a discutir si vale la pena poner a los niños en primer lugar, no, eso dice la Constitución y las leyes, y eso es lo que trata de plasmar en forma juguetón más el video. Ahora, ¿la difusión de este video es solamente a través de la página de Internet de Mexicanos Primero y las redes sociales, o será un mensaje que se verá en, no sé, en la televisión, se escuchará en la radio? ¿Cuál es el tiempo de difusión en el que han pensado ustedes? Mira, Pascal, lo que conseguimos fue poderle portar en televisión abierta tres días, porque es para los que no da, no es cariño y no lo supo, y el apoyo para ponerlo en salas de cine, más o menos en el arco de 15 días, tanto en Cinemix como en Cinépolis. Entonces, va a ser algo que va a correr sobre todo por las redes, va a estar un poquito en televisión abierta, y como decíamos, pues es algo que esperamos que más bien sirva para discutir cómo sí se está poniendo a los niños en la en el tema electoral educativo, más que, como digo, hacer una campaña sistemática de martillo, la verdad que no nos no nos da con los recursos, así lo vamos a correr más bien por las redes sociales, pero sí va a estar presente en esos dos espacios, las salas de cine, y un poquito por televisión abierta. Oye, y nomás por curiosidad, los padres de estos niños, ¿qué opinaron? Porque me imagino que fueron acompañarlos a grabar, y ¿cuál fue la experiencia de grabar, producir este spot respecto de los padres de estos chicos? La verdad que es una experiencia sinceramente muy gozosa, es muy divertido, los chicos, evidentemente son gente muy despierta, queda muy claro que nosotros somos, la verdad, bastante tejeros con nosotros mismos en términos no solo del respeto a los derechos, sino también en toda su verificación documental, entonces, evidentemente, está el permiso de los padres como tutores de los niños, está el consentimiento de los niños, nos parece siempre muy importante que en aquellos que participen estén conscientes de cuál va a ser su papel, acá están como artistas, que están interpretando algunas ideas, pero justamente fue de parte de los padres, pues, estar contentos de participar en algo que podía tener impacto social, y evidentemente en algo que queremos que a los niños se recuerde por lo que dicen, más que que los esté estudiando en los medios a ellos personalmente, es algo que platicamos en su momento con los papás, y los papás seremos conscientes de cómo es el asunto, en donde estamos dando voz a una idea, a una aspiración, y habrá momentos después de hacer interacciones con otros niños, pero acá era sobre todo un poco hacer la provocación creativa, pero vamos, pues, los papás muy conscientes de su responsabilidad, del resguardo de los derechos de los niños, y que sí también tiene todo el respaldo, digamos, legal que eso corresponde, y no tenemos. Bueno, uno de los candidatos acaba de tuitear sobre este tema, es Pepe, o sea, quien aparece como Pepe en este video, es decir, José Antonio Meade, el niño se hace llamar Pepe en el spot, dice Meade, en su cuenta de Twitter, bienvenido el consenso a favor de la transformación educativa, me sumo al llamado a votar por la opción que realmente tenga la experiencia para profundizar la transformación que ya está en marcha. Reitero primero la educación, es lo que dice este spot, que tiene que ver, lo leo, perdón, el tuit, porque tiene que ver con el spot que estamos platicando. También Margarita Zavala dice, felicito la iniciativa de mexicanos primero, reitero mi compromiso con una verdadera transformación del sistema educativo. Son las dos reacciones, ¿verdad, Verónica, que tenemos hasta ahora? Solo dos reacciones de los candidatos a la presidencia. Yo quería preguntarte, tres de los candidatos presidenciales tienen acento del altiplano, y dos que son el Bronco y Andrés Manuel López Obrador tienen un acento distinto. ¿El acento que escuchamos en los niños es, digamos, su acento natural o fue un acento que hubo que ensayar con ellos para que pudieran hacer este spot? Son acentos naturales subrayados. Es decir... Si son del norte y del sureste, cada uno de ellos. Son chicos que, digamos, tienen antecedentes para eso. Como digo, no se trata de, a partir de ellos, hacer calificación o descalificación, pero no es... Aunque es una interpretación artística, hay un contexto natural en ellos que les da para hacerlo así. Así que no es, como digo, ni una farsa ni una parodia de los candidatos. Los niños son los niños, no están representando a los candidatos, están representando a los niños. Pero, evidentemente, estamos jugando con esta posibilidad de que los identifiquen con las opciones políticas que tenemos delante para la presencia de la República. Una última pregunta. ¿Estos niños habían tenido alguna experiencia actuando o son, digamos, fuera... Es la primera vez que estaban ante una cámara de este modo? No, no, no. La mayoría... Entiendo que todos han tenido experiencias previas. ¿Han tenido, perdón? Es decir, sí, sí, que todos han tenido experiencias previas. Es decir, que han participado en videos, han participado en programas de televisión, han participado... Entonces, son chicos que están, digamos, como retomando una perspectiva que quieren desarrollar según lo que han compartido con sus papás en esa idea de interpretaciones artísticas. Pues, muy interesante. La verdad, lo digo a partir de que a mí lo personal me pareció simpático, interesante. Pero la verdad es que, más allá de eso, de lo que yo piense, creo que ha generado mucha discusión pública. Así que, siendo que el tema del spot y el tema del que estamos hablando, o los dos temas, son la niñez y la educación, pues, la verdad es de celebrarse que con este spot se meta el tema educativo en la discusión y en la discusión de la campaña. Te agradezco mucho, David, el poder haber platicado contigo al respecto. Muchas gracias a ti, Pascal. Y, efectivamente, esa es la idea, que no se nos escape tener presentes a los niños y que en esta conversación se vale discrepar y coincidir, pero lo que no se vale es no mirar a lo que puede pasar, a lo que pasa con nuestros niños y a que las promesas electorales no alcanzan. Tenemos que ser corresponsables. El mejor presidente de la República no puede cambiar todo lo que significa nuestros hijos, pero es para que todos nos involucremos. Muchas gracias, Pascal. Gracias, David, muy amable. David Calderón es el presidente ejecutivo de Mexicanos. Primero, bueno, y retomo lo que les leía yo como parte de mi columna del día de hoy en el periódico Excelsior. Sí creo que tenemos que ir a la niñez como la posibilidad de resolver, por supuesto, en el largo plazo, pero además no creo que podamos resolver los graves problemas que tenemos en el corto, pero sí ir a la niñez, ir al origen de los problemas que experimentamos como sociedad, porque yo estoy convencido, es una posición personal, me gustaría escuchar qué opina usted al respecto, pero bueno, el corrupto fue niño, el asesino fue niño, el secuestrador fue niño, y algo pasó en la vida de estas personas, y estoy casi seguro en su niñez o en su adolescencia, que pues determinó de alguna manera, por supuesto, es el contexto en el que crecen cada uno de estos niños, que luego se vuelven adultos, determinó su actitud y los hechos que actualmente se le pueden atribuir. Son las 10 con 45. Son las 10 con 45. Son las 10 con 45.